Anfortitas hola 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 gente que tal como estais yo creo que estoy bien eh yo tambien miras con quien estoy hoy esto lo he tenido que grabar gente porque cada vez que entramos en este servidor nunca nos encontramos y hoy nos hemos encontrado vamos a jugar a minecraft es raro es la primera vez y mira que hemos hecho partida si 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 totalmente bueno si no lo conocéis este hombre de aqui el de la manzana en la cara se llama Anfortius Anfortas para los amigos hola hola gente que tal como estais estoy bien ay espérate que quiero cambiar la vista ay para jugar a tope con la vista en tercera persona mira estabamos discutiendo porque bueno discutiendo hablando normal de que Anfortas se esta descargando minecraft ahora el tiene su cuenta y todo eh lo que pasa que no se la habia descargado en su ordenador nuevo porque bueno lo va a petar en youtube ahora que tiene un equipo maquinon que lo flipas los voy a dejar su canal en la en la caja de descripción para que les lleve un vistazo que por el momento no tiene nada siquiera te puedes dar prisa en subir cositas cierto ya me estoy preparando estoy logisticamente preparandome ya y me dice espérate que me tengo que descargar minecraft y yo diciendo joder que envidia macho tu que tienes fibra óptica y yo una mierda de ese con Movistar ya llegará desventajas de vivir en los pueblos pues nada vamos a jugar a block party que bueno el de la pista de baile el de ponernos sobre los colores Anfortas es un poquito mejor que David jajajaja esperas cuando vea David el video pero ligeramente no no tu eres mejor David el pobre le costaba eh pero me va a matar cuando oiga esto pero bueno es lo que tiene a ver yo estoy comentando una realidad eh jajajaja pobre David todos somos conscientes de lo que pasó si que a ver si quedamos los tres y echamos bueno si ya sé que voy a ganar yo no pero bueno jajajaja es que voy destobrado tío para un juego en el que más o menos se me da bien pues mira porque el resto de juego soy un paquete si queréis verme jugar a otros juegos dejádmelo en los comentarios porque es que jajajaja la que tuve bueno me compre el assassin's creed y lo tuve que dejar porque no era capaz de controlar el muñeco ese jajajaja fue la de division que de division si yo era con el primero y me las veía negro para jugar donde vas corriendo para ahí que has visto ya has visto algo por ahí no haciéndome los controles que estoy un poco sedado hola que empezamos que empezamos ponte en el quinto item venga que empezamos no te muevas no te muevas al principio recomendación de informatico ve no te muevas estás ahí vale no veo bien el color la madre ya empezamos no me acordaba yo de esto uy pasa que hay uno adiós ay madre que tormenta yo con mi brontofobia pero porque no con mi brontofobia brontofobia quiero que sea este jajajaja pues hemos caído mil millones de personas ostras que bueno es marroncito es este no que pista de baile es esta que esta oscura totalmente que pista de baile es que tienes que modificar los brillos de los brillos de minecraft el verde va a ser el rojo lo veo completamente oscuro es que no hay luz claro no es que tienes que modificar el brillo en minecraft en las opciones de minecraft vale aquí asistencia a minecraft en directo gente bueno vamos ostras que estoy aquí en el borde que me voy a caer a ver brillo mod de rojo claro claro esta no se vale no se vale como en cedro no se le vale ni libro calidad gráfica maximo donde esta el brillo creo que es este si bien tu puedes mario esa treta ha exportado una para ahi rojo las puntitas aquí 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 que se caigan yo que 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 quería que se cayera ah cojones ahora tenia el brillo oscuro vamos ahora ya veo los colores como los con un grillo de hecho era brillo grillo ahora ya veo por favor que salga cian ay blanquito aquí mira me he colocado bien no se cae nadie naide no se nos cae que no se cae la gente que estoy aquí no el amarillito ah estoy bien entonces uy siempre cada vez que es que desaparece el suelo me quedo ahí en silencio porque ay que pasa va a salir el rosa o el amarillo 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 que bien que te pillo pues me lo sabía eh fíjate bueno empuja alguno modo fantasma si por fin ah pero a mi no este es mamonzuelo rosita rosa palo ay gente que ya empieza la breguina eh verde oscuro aquí la vaca la vaca me he caido hasta en fantasmas que susto me he dado uff me he caido en fantasmas que no se cual es este no era he caido bueno pues nos vamos porque no nos interesa no estamos ninguno de los dos vamonos a otro venga que empezamos 3 2 1 pero ahí estamos en el marrón que marrón ya se oscurece esto la madre que lo parió como se te va a oscurecer un poquito un poquito un poquito al ítel al ítel para complicarte la cosa adiós 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 se me va a cortar la conexión me están llamando por teléfono en serio si y se va a cortar la conexión porque porque siempre me lo hace bueno jugaré con ese miedo que tensión dios mio si se queda todo el mundo quieto si y te perderé mira mario eh mira lo que voy a hacer eh ojo ojo mira 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 ojo 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 menos mal y que no se quede nadie quieto como se quede todo el mundo quieto malo ay yo voy con mario ay que te habías quedado callado tío se me ha cortado ay que se me va a cortar tío que no que no aguanta se me corta se me corta se me corto la luz del sol venga que no se te caemos todos que risas que risas que risas que risas que risas que risas bueno pues el telefono insiste eh si si no desde luego aquí la gente no no cuelga el telefono ojo no llego que ay quien saldrá oh que color es este mario por ahí que esta ariquitán oh se ha callo uno eh me picaba nariz estaba aguantando claro que no me picaba y estoy con un picor ay rosita rosita aquí aquí un raza palo por favor por el momento esta fácil la cosa eh hay mucho vivo aquí facilón ay ay amarillo aquí ay al centro y para dentro ay te voy a estar ahí saliendo ala dios uno menos venga se ha callo de eso no lo he visto yo toda la peña oh azul fuerte espero que sea este strong blue muy bien jajajajajaj y se me salta allá fortita ay creo que es este yo creo que es este también bien donde cae quedamos once danzantes me he apropiado de ese termino es tuyo eh es rosita no? si no se no me lo echa No me lo he hecho Coño, le estaba dando Uy, ya son dos Madre mía Creo que es este Estamos ahí con el culo apretadino Sí Mario, me voy contigo Un gris Demasiado piqui Piqui Esta gente cae ya Esta gente cae Mira Se ha caído uno Venga, que ya estamos Ay, ay, ay Verdecito Aquí Ya es un pum, eh Sí, sí, ya es pum, pum Y si estás ahí está Y si no, pum, pum, pum Ya no he caído Hola, con la gente que ha caído Estás ahí Bien, bien, bien Amfortas Amfortas Corre, vámonos Que ya no estamos nosotros Corre Fuera aquí, morís todos Venga, que vamos Tres, dos, uno Venga, que va a salir blanco Va a salir blanco Me moví Me moví Joder, que mamón Ve Es que yo programo el color ¿Eh? Que lo programo yo Yo digo, venga, ahora va a salir Que está A ver El marrón Vete al marrón Que lo voy a poner Vale, venga Que no, que te Venga, que el verde corre Uy, la vaca Uy, la vaca Venga, paradle tensión Hay uno que se me ha quedado mirando antes Vete al negro Voy a poner el negro Gris Uy Aquí Que gris Vale Ay, ay Ya se cayeron Mira, mira, mira Bien, bien Diecisiete danzantes Venga, que el azul lo oscuro ¿Ves? Sí, el verde El claro Ahora va a... Yo digo que el naranja con la vaca ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Aquí? ¿Lo ves? El naranja verdoso este Ay, por favor, que me caigo Bien Venga, eh Ostras, pero ese verde estaba muy rebuscado, eh Sí, ese verde Azul osculón Aquí Se ha traclao, pero si no es temporada No es temporada ¡Tú dale! Te has caído, ¿no? No, no, yo estoy vivo Uff Menos mal ¡Naranja! Yo no sé Yo no sé cómo estoy Ay, menos mal ¿Qué? ¿Tiran flechas? ¿Tiran flechas por ahí? Suenan como... Eh ¿Tiran flechas? ¡Yo, yo! ¡Mierda! ¡Gris, gris! ¡Hola! Hola No sé qué hay en aire Quedamos quince danzantes Vamos ¡Ay, gente! ¿Qué tengo que ganar? ¡Oh, que ganan por ti! Es que ganan corta El verde ¡Y! Y seguramente lo tenía ahí detrás ¡Oh, se ha caído Santa Claus! Es que no es temporada No sé qué hace aquí Que no es temporada El azul oscuro ¡Oh! El cacota este Que sea este Dios, porque es ojo Sí, el oscurón de todo Mira cómo salta ¡Opa! Ahí uno salta Va a salir el naranja Cuidado, eh El rojo El rojo, ¿ves? Aquí hay un pedazo rojo que te cojo Venga Mira todo el mundo ahí quietino Bueno, menos este que salta Porque es muy... Vete el azul claro Que va a salir ¿Ves? El naranja Es que tiran cosas Sí Vete al de este Ay, menos mal Ese no era Cuando hay muchos colores Me pongo nervioso Pero es que ese negro Me jode siempre Por favor Ostras Aquí hay tres tonalidades De marrón Y ha salido una de ellas ¡Tiii! ¡Tiii! ¡Mira un malo! ¡Moder mía! Empújalo Mario Lo tienes ahí Lo intento Va a salir El magenta ¡Oh madre mía! Se ha saltado en el papillo ya Mario eres antigravedad, eh No vale Es un cheto Gravity Le das tú la vaca Esa explosión de color ¡Madre mía! ¡Ya! Me caí por no saltar, tío Vámonos ¡Qué pena! Vamos allá ¡Uy! Que me muevo Ponte en el azul claro A ver Ah, blanquito Blanco nuclear ¿Y dónde estás? No te veo Ah, a tu izquierda ¿Eh? Acá Hola Ah, míralo No sabía qué Corre, corre, corre Naranjita Coño, qué lejos Pero había uno ahí atrás Ah, no No Era amarillo eso ¡Uy! Se ha caído una Claro Venga, va a salir el azul Sí, el azul o el cian Ah, no, el verde Porque todo Está todo lleno ¡Ugh! Mira, mira ¿Me estás viendo? Mira, mira Mírame, mírame Sí, sí, te veo Muy bien Buen salto Ahí está, claro Estrena Black Black is black Black y brown Para mí Que es lo mismo I want my baby back It's grey, grey Gris I got you Uy Hola Hola Empuja, le empuja Tenemos que ganar, gente Vamos a ganar We have to win Oh, te estás amarillo Que te pillo A la tercera A la tercera van a vencer Estoy en el creo Me voy a agachar No me ciro Pum, pum, pum Uf Uf Ahí está el amarillo A la tercera, a la izquierda ¡Uh! Lluvia de color Tío, no joda Verás como me cago en el ojo Uf Acá, pues bueno Si se ha caído ahí Y yo agachar ahí Ahí, para que no caerme Para que no caerme Que bien se puedo hablar Me gusta el verde Es un color que veo bien Sí Mierda, el negro y el amarillo Verás el negro y el marrón este Es que es una mierda Son dosis Pero no ponte el amarillo Ay Me estaba viendo ahí en el marrón No, no, me va a hacer Claro, digo Va a ser marrón Me da igual lo que salga ¡Uy! Creo que es este La madre que parió A lo que ha explotado La vaca Uh, que ha sonado La vaca que explota La vaca que la han sacrificado Es un bosquesito Espero que sea este, por favor ¡Chichi! ¡Oh, madre! ¡Oh, mira qué limpia! ¡Empújalas, Mario! ¡Empújalas! ¡Ostras! ¡Ostras, tío! Que lo vienes en el último momento ¡Madre! ¡Me ha ganado la fuga! ¡In the last moment! ¡Uh! Sí, sí, sí ¡Que quedamos tres! ¡Que quedamos! ¡Oh! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! Por favor Venga, venga, venga Ahora me llaman y se corta, verá Blanco Uf, no me salvamos Cian, aquí Uy, madre, tengo el pie izquierdo Ahora A ver, gris Azul oscuro, azul oscuro Uy Ay Ay, que viene Ay, azulito, aquí el arito Esa aguanta, es una rival digna Digna Estamos en silencio Estoy sacando unos abdominales Por dios Vale, vale Venga, esto ya Por favor Que ha ganado No me digas que ha ganado la otra Me cago en la leche Dios, que rabia Por favor, como le he dado con ese color Color He caído a plomo No, yo estaba ahí Digo, salto de gracia Ni salto de gracia Ni nada Me agaché, me he comido una piedra Y a plomo Uy, calla, loco Que empezamos El blanco La varía Pues no, donde estamos Sí ¿Y dónde estás tú? Enfrente de ti Ah, mira Hola Uy, se ha caído una para ahí Adiós Me voy a quedar cerca Al amarillo y del verde Y de todos los colores God be it Ojo, me voy a venir para aquí Que está aquí el violación este Ah, cayó una Ah, caíste Poco a poco Mira, todos al lado Venga, todos al faro Faro de Alejandría Creo que es este Sí, sí, sí Uf Oh, se cae yo Marrones, grises y negro Para mí es lo mismo Sí La misma mierda El oscuro Vale Pero esto no es negro A mí que no No, esto es marrón oscuro Esto es eso Esto es cólico ¿Dónde está el amarillo? Ah, que te pillo No sé Me pondré en este, ¿no? Venga, yo aquí Voy a empujarlo Uy, se ha caído una Y a lo lejos Adiós, adiós Se han cayado Uy, qué dedito más raro aquí Sí Que se emocionan Se me cago en la leche Dios, creo que es este En idioma maincraftiano Qué nervios, qué tensión Tenemos que ganar Va a salir ese Ah, no, el amarillo Que te pillo Ah Aquí Este me gusta también Igual que el verde Pum, 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 pum Ah, mira Que tenías ahí Una buena isla de amarillo, ¿eh? Ya veo Una isla de amarillo Uy, ¿dónde está el naranja? Estaba en él Estaba todo loco buscando Te he visto dando vueltes Digo, la peonza A ver, espérate, ¿eh? Vale, estoy en él ¿Cuánta gente me estorba en todo? Plum Menos tú Qué bonitas cosas te digo Van, faltas, por favor Qué bonito Va a salir luego el marrón El del centro Míralo Al centro, al centro Vale, vale Menos mal Viva ya el de Que estaba al lado No se cae nadie Adiós No se ha caído Ah, sí, uno O el gris El azul El gris No ve La vaca ¿Dónde está? Uf Va a explotar para ahí Uf, ahí en el centro Es que luego explotan y te empujan Que es lo peor Naranja Hola, cachotonto Hola, cacho hilimot Oh, lluvia de color Color rain Madre mía En un bloque Qué finura Qué estilo Ahí estoy Qué estilo Ahí ya está bajado Ay, yo gachaíno ahí Que me caigo A ver Si, ¿dónde está? Pero yo soy así de arriesgado Ay, qué aventurero Qué loco Te la aviso Conmigo La vaca que va a explotar Ay Uy Dios Un poco más Y me revienta al oído A ver Ay, que este marrón Este marróncito Ay, que tengo doble velocidad Y corro mucho Oye, que ahora es un pum Ahora es un pum Sí, un pum Vale El verde, por favor El verde Uf Uf Se ha cayó uno Venga, yo voy a quedar cuarto Como chenoa Ya lo vas a ver Ay, aquí, aquí Mierda mía Uf Quedamos tres Quedamos tres Tenemos que ganar Por favor, Anforta Vamos a juntarnos esa La madre que la marrón Va a ganar No No me diga Venga ya Pero si hemos caído todos a la vez No puede ser La madre que la marrón Igual que antes Es un dejabús Un dejabús Un dejalotón Que me voy ya a suicidiar A su ciudad Pues nada, gente Esta vez no ha podido ser No hemos ganado Hemos quedado como Pues como Bustamante y Bisbal ¿No? Segundos y terceros Yo quería haber quedado también como chenoa Porque para quedar como Bustamante y Bisbal Bueno, que también tiene su mérito ¿No? Pero como chenoa es buena posición Y nada, pues Espérate No tengo que cambiar la vista Ah, mira aquí Hola Soy yo Pues eso Que espero que os haya gustado mucho este vídeo De derrotas sin parar, sin fin Este es Anfortas Tiene un canal Todavía no tiene nada subido Pero lo va a subir Pero si estás viendo este vídeo Mira la fecha de este vídeo Personita que estás viendo este vídeo Si ves que Que a lo mejor ya hace unos meses Posiblemente Anfortas ya ha subido vídeo Ahora no En el momento de grabación Pero está ahí Y vas a venir fuerte Y potente Porque tiene un ordenador ahora Que se la compró un pepino Juega solo Juega solo Es inteligencia artificial Yo voy a ser un público más De hecho, ahora mismo jugaría el ordenador y ganaría Sí A todo Hombre, a mí es fácil Y al solitario También En Buscamina te encuentras minas, vamos Ahí está Te las encuentras O sea, vas a buscar la mina directo O sea, no a resolver el tablero Te revientas Va directo a donde está la mina Eso Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle a Me Gusta Pasas por el canal de Anfortas Dadle mucho amor Wifi creciente Así, mira Manistas, manistas de amor Wifi creciente Y ponen el chat Con grass Con grass Para ti también Ponen like por lo menos Por haber quedado Según y tercero Dos partidas Tensión Pues nada Tengo las nalgas prieta Yo también Ahora vamos a investigar nuevos juegos Si os ha gustado este Dejádmelo en los comentarios Y vamos a investigar Anfortas Anfortas y yo Nuevos juegos Ole ahí Ole tú Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¿No? Tv Wonder Adiós Adiós Adiós